gracias gracias por estar con nosotros no olvides seguirme en mis redes sociales todas con el mismo nombre brea frank de igual forma este mi canal de youtube brea frank hd suscríbete porque siempre estamos subiendo cosas y comentando y tratando de hacer da brindar interés a los usuarios de esta plataforma tan importante usted le da a suscribirse acá en la parte derecha de mi canal y le va a llegar notificación de las cosas que uno hace o diga en esta radio estación el equipo de república dominicana perdió bueno perdió ante eeuu en el clásico mundial de béisbol en el día en este pasado sábado perdió de eeuu en un bueno lo eliminó es la palabra no lo eliminó en una situación que que nos causó dolor a todos los dominicanos allí en san diego y an carlos es tanto en el ton cuadrangular de dos carreras y a y a mani machado les robaron un cuadrangular que pudo haber sido un empate luego de que cano bueno hablando de esto de eeuu quiero tocarle el tema de sec y vicini y el que lo que con que lo que que vamos a aclarar algunas cosas lo primero lo primero lo primero lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente sec y vicini y su canción que lo que con que lo que tenían sonido antes del clásico me explico no pegada o sea ese ese boom no lo tenía esa esa vida ese viral no se viralizó viralizó hasta que los muchachos de del saludando y los demás los del clásico mundial le hicieron coro la canción estamos claro estamos claro ahí es cuando la canción se hace viral pero uno maneja radio y maneja la calle a nivel de mezcla y todo esto ya tenía su sonido acá en la república dominicana de hecho de hecho invitamos a por sugerencia de este servidor a a la producción de sábado extraordinario invitamos a sec y vicini antes del clásico porque cuando me se me consulta de las canciones que yo entiendo que están matando y le dije llamen a sec y vicini porque esa canción va muy bien eso es como el como referencia y bueno cuando lo estrenamos acá en esta emisora los hits son hits desde que se hacen una canción si tú es un disparate como artista va a ser un disparate aunque se pegue ahora esa canción tiene cotorra tiene 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 ritmo tiene todo tenía las herramientas con que pegarse no así como otras que él ha hecho que que en su momento se le ha dicho no eso no está eso no está de tiempo pero son temas que uno no maneja en público qué pasa la canción se viralizó de una forma increíble cadenas internacionales no hay que decir lo que pasó lo que ha pasado con esta canción hoy me levanto y veo personas vinculando la canción al fracaso en el sentido de que una chica escuchando la canción y como perdimos la tumba mucha gente los haters de sec y han planteado que inmediatamente pase el clásico la canción iba y va a cansar las cosas no son así como tan simples como usted llenarse su boca y decirlo no es tan simple y paso a explicarle y así de rapidito el la canción no se ha discotequeado todavía de porque está pegado o sea no tiene una semana de discotequeo no es no y esa canción tumbó todos los dembow todos los dembow lo lo frenó y eso también trabaja psicológicamente a los demás artistas porque sé que yo no que le toca sé que vicini ahora dios quiere me esté oyendo le toca el remix de la canción porque la replantea la replantea la canción y la sigue colocando en el oído del pueblo ese muchacho no ha ido a esta nueva york con esa canción ahora que le falta esa canción le falta mucho le falta mucho le falta mucho no hay europa entonces le falta esa canción le falta mucho hace que vicini le toca el remix de esa canción pero no le toca el remix con con cualquier persona que sería lo ideal o sea yo de corazón lo digo estoy está y esto me surgió hace minutos hace minutos él tiene que hacer un remix con un rapero internacional puede ser pitbull sí que 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 le pega como que que se ve como como funny diciendo que lo que va con pitbull o alguien va con pitbull con un boricua que 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 sea afín como que tú le digas él puede decir que lo que y oye que tú dices por ejemplo yankee una vez dijo chapeador en una canción y la gente oye yankee dice chapeador yo lo escuchaba yankee diciendo que lo que en que canción es hay una canción que él dice que lo que 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 soy esa es la para de tu coro me parece ya estoy viejo señores no es lo mismo no ser el mismo niño discúlpenme ya estoy un poquito viejo pero me parece que la para de tu coro yankee dice que lo que o sea debe ser un artista como de esa como de de esa magnitud verdad de esa de esa categoría como que se vea funny diciendo la palabra que lo que con que lo que un pitbull un daddy yankee que se yo un enrique iglesia una cosa así un gente de zona deja ver déjame 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 si es aquí va a ver mortal 104.9 en el segundo ahí ahí viene 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 ahí en el verso en el verso que lo dice que lo que yo creo que sí yo creo que sí hay muchas estrellas pero solo un sol de los vellegos míralo ahí míralo ahí sí sí ey bien por mi memoria entonces lo que le quería hacer mención era eso a que a la canción de seki vicini le queda mucho no se puede vincular por supuesto la gente va a recordar de manera wow perdimos en el clásico el que lo que lo que pero seki vicini como dije hace unos días gran ganador del clásico y aún le queda mucho le queda mucho a esta canción una remezcla con dos artistas internacionales y por supuesto uno local también que sea de su combo de su coro que lo haya que le haya colaborado a él también para darle otra un re un replanteamiento a este coro que se ha pegado tanto ya en el mundo no se podrá mencionar república dominicana sin después decir ir